Gran Bretaña expulsará a 23 diplomáticos rusos y suspenderá los contactos bilaterales con Moscú. Esto en respuesta al atentado con armas químicas contra un ex espía ruso perpetrado en suelo inglés. El anuncio fue hecho tras cumplirse el ultimátum que Londres había dado a Moscú para explicarse. Bajo la Convención de Viena, el Reino Unido expulsará a 23 diplomáticos rusos que han sido identificados como agentes de inteligencia no declarados. Tienen una semana para irse. La primera ministra británica suspendió además los contactos bilaterales de alto nivel, incluyendo una visita prevista del ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y toda representación diplomática británica en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018. Según May, Rusia es culpable del intento de asesinato con un agente nervioso del ex coronel Sergei Skripal, de 66 años, y su hija Julia, de 33. Ambos se debaten entre la vida y la muerte 10 días después del atentado en Salisbury, pequeña ciudad del sudoeste del país.